Música Hola que tal amigos, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca Es el día 2 aquí en Isla de Cedros y lo que vamos a hacer el día de hoy es buscar lenguados de nuevo En el video pasado que les compartí pescando lenguados aquí El amigo toro logró capturar unos muy buenos lenguados de muy buen tamaño con el minnow de caibo Yo estuve tirando con un long cast de curry que me funcionó perfectamente Pero al parecer yo estaba agarrando de una talla un poco más pequeños Y el amigo toro como que estaba filtrando los pequeños y iba más dirigido por los grandes Entonces aquí en Isla de Cedros conseguí otro minnow de caibo Regresamos otra vez a los lenguados en busca a ver si yo puedo capturar un lenguado gigante con los que capturó el toro Amigos como si ustedes se pueden dar cuenta en el título del video yo les comparto el mejor señuelo para pescar lenguados Esto es en base a la experiencia que tiene el amigo toro porque él ya ha usado otros tipos de minnow Y el que más ha sobresalido, el que más ha tenido capturas es el de caibo Si encuentro por ahí alguna página en internet donde lo tengan en venta Ahí les voy a dejar el enlace en la descripción Pero bueno amigos pues acompáñenme en esta aventura de pesca y espero les guste Y el día de hoy de nuevo nos acompaña aquí Taffy ¿Qué onda? ¿Listo? ¿Aló? Le encanta, le encanta andar aquí arriba de la lancha, véanlo Va sufriendo el caos Míralo, míralo ¿Mordido? Ok Ahí está, está buenísimo Está muy bueno Bueno pues jala muy bien Está medianón, está medianón ¿Jala muy bien al principio o qué? Está bueno, está bueno ¿Sí verdad? Está bueno Vamos a ir por acá amigos Primer lenguadito del día Vamos a ir así, venga ¡Venga! Excelente amigos El primer lenguado Hay muchos tipos de minos Y este es el que ha predominado demasiado Por eso les digo que es el mejor mino para pescar lenguados Vamos a estar pescando con él el día de hoy Ahí está mira Con el caibo ¿Está bueno? Sí Ahí está bien Bueno, mi modo Marca, está marcando muy bien aquí esta playita Vamos a ver qué tal A ver si lo bajamos otro día Antes del día de hoy No, ninguno Yo llevo dos Ahí está Ahí está amigos, otro enganche más Venga, está peleando bien Está peleando bien Vamos a ver cómo está Señor Renguadín Vámonos para arriba Saqué una alfombra al mar Bueno amigos, un lenguadito más Ahí está, este es el tercero que sale Llevamos muchos enganches como en el platico Se sueltan mucho los lenguados Perdí uno bastante grande Pero ni modo, ahí está, otro lenguadito más Ese está algo pequeño, lo vamos a liberar Y a seguirle dando Ahí está Bueno amigos, ahí está el lenguadito Este vamos a echarlo para el agua Para que salga uno más grande ahorita ¿Tú dices para pescar aquí? Aquí, ¿verdad? Ya está aguantable el frito Ahí está, ahí prendí amigos Está muy bueno, eh Está bastante bueno A ver, ahí te voy Tafi Cuidado men ¿De una? ¿Tú qué dices? Venga No, hombre Este curricán neta que Matoncísimo Mira amigos, ahí está Otro lenguado más Ahí está Vamos a buscar el gigante Vamos a seguirle buscando Por el lenguado gigante Ahí está Bueno, este vamos a guardarlo Llevo cuatro o cinco ¿Cuatro o cinco? Ahí está amigos Está prácticamente del mismo tamaño Los cuatro que he sacado Ahí está amigos Muy bueno Muy buen lenguadito Seguimos buscando el gigante Está buenísimo Tiene como unos tres kilos Aproximadamente Buenísimo Muy buen lenguado Ahí está Ahí está Uno más amigos Un lenguadón más Ya no sé qué sirve Simplemente uno más Ahí está amigos Una pesca muy muy entretenida La de los lenguados Ahí está amigos Se acabo de volver a prender Claro que sí Buenísimo Ahí está Ahí está Ahí es bueno Es bueno Es el más bueno yo creo Donde lo vine a sacar Para no tocar el filete Para no tocar el filete Ahí está Ahí está Vean amigos Aquí los ojos Los colores que tienen Se camuflajean perfectamente Con el suelo Ahí un poco como de grava En el suelo Hay pequeñas piedras Blancas Negras y vean Y vean Exactamente Se pierde en el suelo Perfectamente Y vean como tiene los ojos Aquí Los dos ojitos De un solo lado De este lado no tiene nada Obviamente porque pues Este lado lo tiene Pegado al suelo La mayor parte del tiempo Y tiene unos colmillos Algo grandes Si le pusiéramos el dedo Ahí yo creo que No los arranca Ahí está Bueno amigos Así terminamos El segundo día De pesca de lenguados Aquí en Isla de Cedros Como se pueden dar cuenta Me fue muy bien Logra secar Muy buenos lenguados Vean Este está Algo grandes Ahí está amigos Nos fue excelente Muchísimas gracias Por haberme acompañado Espero les esté gustando mucho Esta aventura de pesca Aquí en Isla de Cedros Y bueno amigos Pues muy agradecido Con el amigo Toro de la Toba Recuerden Pueden checar su canal De YouTube Ahí se los dejo Abajo en la descripción Y si quieren venir A pescar para acá Se pueden poner En contacto con él Ahí están sus redes sociales Abajo en la descripción Muy buena pesca amigos Vean Así terminamos este video No olviden suscribirse Y nos vemos a la próxima